Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Pues se nos acabó el año. ¡Qué maravilla! ¿Qué tantas cosas tenemos, debemos, queremos agradecer? ¿Cuántas cosas debieron pasarnos a cada uno de nosotros, verdad? Nos entregaron un libro cuando inició el año y hoy estamos escribiendo la última página del libro de este año. Nos van a entregar en unas horas más un libro nuevo y nos corresponde a cada uno de nosotros escribir. ¿Qué queremos? Pudieron haber páginas o capítulos muy oscuros, muy grises, muy tristes, muy melancólicos, pero también hubieron muchísimos, llenos de amarillos, de naranjas, de rojos, de alegrías, de felicidad. Ni todo azul, ni todo verde. El balance es lo importante, es el momento de agradecer todo lo que este año nos regaló. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de continuar aquí, muchos se adelantaron en el viaje. Es el momento de reencontrarnos con nosotros mismos y no reencontrarnos afuera, es reencontrarnos dentro de nosotros, armando nuestro rompecabezas interior, agradeciendo. Si aprendemos constantemente a agradecer, así de fácil, agradezco, 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 el universo nos devuelve lo agradecidos que somos. Si aprendemos día con día, tal vez en este año aprendiste a liberar, a perdonar, a tirar los rencores a la basura, lo más importante es vivir feliz, contento, realizado aquí y ahora. Y eso no quiere decir que no te puedas enfadar, o alterar, o estar melancólico, o nostálgico. Claro que sí se puede, pero tantito. No te mantengas en la misma frecuencia baja. Elévate a la frecuencia del amor, de la luz, de la paz, de la armonía. Hoy que vamos a cerrar un año, desde ya, pues escribir todos tus agradecimientos, escribir todas tus peticiones y abrazar, a besar. Cierra este año, si hay algo que perdonar, hablarle a alguien por teléfono, tocar esa puerta y abrazarlo, besarlo y decirle perdóname. Sanar el alma, ¿qué tal si iniciamos el nuevo año con alegría, con el corazón cada vez más limpio y llenos de luz, paz, amor y armonía? Iniciamos. Misada. Bueno, pues de verdad estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por el tremendo apoyo que han dado a este programa. Yo te invito a que a la gente le platiques, ¿por qué? Porque es un programa que está hecho con ganas, con amor, con intención, con propósito. Es un equipo bárbaro de producción que todos estamos juntos tomados de la mano como eslabones de la gran cadena de compartir. ¿Qué queremos compartir? Es decir, ganas, ánimo, alegría, felicidad y él sí se puede. Porque de que se pueden lograr las cosas, se pueden lograr las cosas de mil y un maneras. Especialmente con luz, con amor, con alegría, con compasión, con generosidad, con solidaridad. Oigan, pues fíjense que muchas veces nosotros olvidamos que somos lo que pensamos. Por eso es importante que un día a la vez recordar que somos lo que pensamos. Y principalmente, ¿todo nace de qué? Del agradecimiento. ¿Sí? Porque en la mañana, cuando nos levantamos y creemos que no tenemos nada que agradecer, solamente el hecho de haber abierto los ojos, respirado, escuchado, hablado, muchos de nosotros que podemos hacerlo. Haber dormido en una cama, con una almohada, con una colcha, con una familia, levantarnos, ir al baño. O sea, ya nada más eso, ¿cuántas cosas tenemos que agradecer? Por eso la frase del día de hoy es agradecer lo bendecidos que somos no deja espacio para las quejas. Pues, ¿cómo va a dejar espacio para las quejas? No se puede. Si yo estoy agradeciendo, pues no me puedo quejar. Estoy agradeciendo. Yo no puedo meter dos carros a la misma cochera donde hay un espacio para un solo carro. Nuestra mente no tiene la capacidad de pensar dos cosas a la vez. Así que si yo constantemente estoy agradeciendo, todo empieza a fluir en armonía. La atracción viene a mí, el amor viene a mí, el dinero viene a mí, la salud viene a mí. ¿Por qué? Porque estoy agradeciendo cada vivencia. Agradecer lo bendecidos que somos no deja espacio para las quejas. Así que date el permiso de amar, vivir, sentir, gozar, vibrar y decir todo lo que llevas en tu corazón. No te quedes con las ganas, estamos terminando un año, es el momento adecuado. Si puedes ir a tocar la puerta de alguien y decírselo, hazlo. Hacer una llamada, hazla. Mandar un correo bastante impersonal, pero hazlo. Abrazar, besar. Cierra ciclos, cierra ciclos. Hay momentos que son tristes, que son dolorosos, pero vale más la pena cerrar ciclos para abrir nuevos. Hoy es un gran día para darnos la oportunidad de que hable sea el corazón. No tengas pena de decir te amo, te quiero, te admiro, te valoro, te respeto. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por existir, gracias por ser parte de mi vida. No te importe si la otra persona te lo devuelve o no. Aquí lo importante es que tú lo digas. Eso es parte del agradecimiento. ¿A cuántas personas debes de agradecer el día de hoy? Hoy especialmente porque estamos terminando un año. Pero todos los días tenemos algo nuevo que agradecerle a alguien. Agradecete a ti mismo las veces que te has caído y te has levantado. Agradecete. El ser una persona compasiva, generosa, alegre, divertida. Ahora es importante atendernos a nosotros mismos para poder seguirle dando a los demás. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para sacar lo que llevamos en el alma, ponerlo sobre la mesa. Por eso es muy importante confiar en tus posibilidades. Así que desde ya, algo bien importante. Hoy es un día muy mágico. Aquí y en cualquier parte del mundo. Porque es un cierre de ciclo, es un cierre de año. Quiero hacerte mucho hincapié en ello. Hoy, todo lo que tú digas, pienses o desees, se te va a hacer realidad en muy poco tiempo. Por eso es la visualización, los decretos y las afirmaciones que hacemos con algo que lo hemos hecho por años y años y años todos, que son nuestras 12 peticiones, ¿verdad? Así que desde ya ahorita te invito. Puedes hacer muchos ejercicios. Párate enfrente del espejo y háblate con amor. Toma una fotografía de tu pasado y reencuentra a esa niña y ese niño que tienes en tu interior. Recuerda que somos lo que pensamos. ¿Qué te parece si vamos a continuación a ver este reportaje tú y yo juntos? Bueno, todos juntos. Que somos lo que pensamos. Fíjate bien lo que estás pensando. Tú y yo y todos somos lo que estamos pensando. Que estamos esperando para pensar bien. Vamos a escuchar esta reflexión. Si constantemente te encuentras pensando en el pasado, en lo que no hiciste, en lo que no dijiste, si tu valioso tiempo, el cual no regresa, se te va en pensamientos y no en acciones, llegó el momento de poner punto final a esa forma de vivir a medias. El pasado es algo que ya se fue. No te quedes en él. Recuerda lo bueno y que esto te impulsa a seguir hacia adelante. El mañana es lo que quieres tener, pero tu día más importante siempre es hoy. Hoy debes de hacer lo que quieras. Estudiar, hacer dieta, cambiar tus actitudes, pensar en hacer algo extra. Si algo no sale como lo tenías planeado, no pasa nada. Solo lo vuelves a intentar, porque ya no te culpas. Al contrario, todo es un reto a vencer. Solo intentar algo te hace un ser exitoso. Y eso es señal de valentía. Fracasado es aquel que no lo intenta. Fracasar en el intento, eso es ser grande entre los grandes. Lo primero que hay que hacer es confiar en ti. Amarte y dejar de escuchar las voces negativas, incluyendo la tuya. Es muy fácil rendirnos y más si estamos junto a personas negativas, envidiosas o mediocres. Haz un plan de acción con tus deseos. Si quieres lograr una meta, planifica qué quieres. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles pueden ser los obstáculos? ¿Por dónde debes de iniciar? ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? ¿Y cuál será el resultado? Evita hablar de tus planes. Mucha gente no soporta los arriesgados. A quienes quieren cambiar o quieren arriesgarse a lograr el éxito. El silencio será básico para lograr tus planes. Escribe todo lo que quieras ser y tener. No te limites. Recuerda que las limitaciones solo son mentales. Tú puedes hacer todo lo que puedas imaginar. Solo debes de creértelo. Esa es la clave para lograr objetivos. Solo piensa. Si otro puede, yo también puedo. Lee esto todos los días, hasta que se grabe en tu subconsciente. Y ya lo harás todo de forma natural. Trabajar con tu mente es tarea de todos los días. Y poco a poco irás haciendo tus sueños realidad. Cuando empiezas a hacer cambios, todo lo ves de otro color. Bello. Hasta el aire lo sientes diferente. Te sientes libre de miedos y ataduras. Sientes la seguridad de que todo lo puedes. Y así es. Tú, todo lo puedes. Oigan, pues, este tipo, esta receta, yo les aseguro que lo han visto en muchísisísimos lados. Eso es definitivo. En restaurantes, en tiendas, en lugares que llegas y te regalan algo. Cuando nosotros hacemos la acción de dar, de corazón, de amor, por cultura, por costumbre, por lo que sea, el dar tiene un proceso de regresar, de recibir. Es la ley causa y efecto. Doy, regresa. Doy amor, regresa amor. Si no me regresa amor, te digo bye bye. Y este tip es buenísimo. Esta receta es de añalalalales. En los hoteles igual, ya ves que te regalan un dulcito, te ponen un dulcito ahí en la cama antes de que tú te duermas y demás. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Pues, simplemente dulces. Así de sencillo. Dulces. Y una pecerita o una bombonera o un frasco de vidrio o algo de barro, del material que tú quieras. A excepción de plásticos. Ay, hay muchos plásticos, no pongan plásticos. Algo reciclable, no necesitas comprar absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? En luna nueva, segundo día de luna nueva, voy a tomar dulces. De muchos. Paletas, dulces, pueden ser chicles, pueden ser pastillitas de menta, chocolatines, lo que a ti se te antoje. Insisto mucho en cargarlos. Cargarlos es ponerle mi energía, mi amor, mis ganas de compartir con todo aquel que pase por mi vida la abundancia. Lo cargas, los tocas con tu energía y toda persona que vaya a tu casa, antes de que se vaya o cuando está en tu casa, ofrécele dulzura. Y esa dulzura va a venir a ti. Ofrecer es regresar. Y no lo estamos haciendo con esa intención, ¿eh? Simplemente sí nos regresa lo que damos con el alma, con el ser y con el corazón. Lo pones en tu casa, lo pones en tu negocio, lo pones en tu oficina. O sea, les cambias el día a las personas cuando les ofreces un dulce. Oye, ¿gustas un dulce? Con sonrisa. Le endulzas el alma al de enfrente. Es como si le estuvieras dando una caricia en su interior y así ese. Tomamos nuestra bombonera, lo que sea. ¿Sí se dice bombonera? Porque en mis años así les decíamos bombonera y traía tapita. ¿Alguna vez vieron bomboneras en sus casas, verdad? Las que tenían tapita. Y queríamos agarrar un dulce y mamá decía esto a los invitados. No es cierto, yo me comía todo. Ahí está. Eso es todo. Nada más. La persona que llegue a tu casa, a tu oficina, le regalas un dulce. Yo no solamente en mi casa lo hago. Yo siempre traigo dulces en mi bolsa y comparto. Porque cuando compartimos con los demás, se siente bien bonito en el corazoncito. Y cuando tú sientes bonito en el corazoncito, tú estás vibrando con la otra persona. Habrá muchos que te digan, yo no como dulces. No importa. Dile, ok, perfecto. Entonces te mando luz, amor y bendiciones. En un momentito más que creen, les voy a dar muchos, muchos tips para hoy en la noche y para el día de mañana. Hicimos una recopilación aquí, todo el equipo de producción. Todos, todos tuvieron parte en todo esto porque saqué un alterón de tips. Y bueno, recordarles que el calzoncito rojo es muy importante para damas y caballeros. Eso es parejo, ¿eh? Que propia me vi, ¿verdad? Para hombres y mujeres. Para damas y caballeros, el calzoncito rojo no importa. Me lo tienen que regalar. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? No importa que no te lo regalen, cómpralo tú. Es que a mí me dijeron que tenía que ser regalado. ¿Quién te dijo? La tía de la tía de la tía de la tía. Bueno, pues no tienes, o sea, tienes el calzoncito rojo el año pasado, pues usa el calzoncito rojo el año pasado, ¿verdad? A lo mejor el año pasado era así y ahora están así, pues no importa, caiga. De que cabe, cabe. Bueno, calzoncito rojo. Y hay personas que les gusta utilizar el calzoncito amarillo. ¿Por qué es el calzoncito amarillo? Para la buena fortuna y la abundancia. ¿Qué es bueno? ¿Qué es recomendable? Puedes usar el calzoncito rojo y le puedes poner un muñito así, amarillo y santo remedio. Ok, algo muy bueno es, y en familia, por favor, van a barrer, ojo, no tiene que ser escoba nueva. Cuando ustedes escuchen recetas, tips, remedios y demás, si tú tienes, en lugar de un cuarzo, tienes una piedra de río, úsala. No tienes un guaco, pero tienes una julieta, úsala. O sea, no exageremos, es una escoba y vamos a barrer nuestra casa a profundidad, con el gusto de estar pensando que estoy barriendo de atrás de mi casa, o sea, de la parte de atrás, estoy hablando adentro. Si tienes patios y exteriores y todo, bueno, la parte de afuera también, pero de atrás de tu casa hacia adelante, saca todo. No nada más de, ay, voy barriendo así. No, 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 barriendo con la conciencia de que se está yendo cualquier cosa negativa que haya habido en tu casa. Barro perfectamente bien. Todo lo que más pueda yo iniciar el año, limpia mi casa. Cocina, recámara, lavandería, como sea el tamaño que sea de tu casa. Y especialmente si lo hacemos los dueños, los que estamos aquí, a lo mejor tú tienes la oportunidad de tener a alguien que te apoye, te ayude en tu casa. Después de eso, una sugerencia también importante es encender velas y también encender inciensos para que se llene de aromas, de colores. Puedes, puedes hacer algunas de las recetas que ya te di en el transcurso de estas semanas, del inicio del programa, para que inicies el próximo año cargadísimo de energía. Por ejemplo, puedes hacer la de la pecerita con colorcitos de arena de mar. Si no tienes arena de mar, no importa, nada más ponle agua y ponle colorantes artificiales. Otra de ellas es buenísima, buenísima. Y ahí va, se les voy a dar dos opciones. Herradura, la herradura de los caballitos, pobrecitos, les ha de dolar bastante, ¿verdad? Bueno, una herradura tiene que ser usada, usada, nueva o hecha por ustedes. Si tú tienes una herradura ya usada, una herradura nueva o una herradura hecha por ti, ¿cómo le hago para hacer una herradura? Agarras un papel cartoncillo, mi amor, o un cartón y haces la forma de una herradura, ¿sí? Así, una herradura. Vamos a necesitar la herradura y listones de diferentes colores, o sea, cordeles. Puedes poner todos los colores, si gustas, todos los colores del arco iris. Aquí lo importante es que estás plasmando la herradura, ¿sí? Eso es lo más importante. Si pueden hacer todo esto en familia es muchísimo mejor, ¿eh? Porque significa que todo el plasma y toda la energía lo estamos haciendo la familia completa. Entonces tomamos la herradura. Mira, me están preguntando, ya estoy imaginando. Empezamos por el lado izquierdo o por el lado derecho. Empezamos, ¿por dónde entra la energía? Por la izquierda, ¿verdad, mis niños? Vamos a empezar por el lado izquierdo. Vamos a hacer los movimientos, vamos a forrar la herradura. Imagínense, ya la forré de rojo. Ahora la forro de verde, la forro de amarillo, la forro de azul, la forro de morado. Así me la voy llevando. Luego, ya está bonita, toda hermosa, preciosa. Le puedo hacer al final tipo un cordoncito para colgarla, viendo hacia arriba. La herradura en subida me la pongan hacia abajo. La herradura es hacia arriba. Así, como si fuera una V o una U. Para que llegue la energía. No para que se salga. Es para que me llegue energía a mi casa. Si yo puse rojo, pues entra amor. Si puse amarillo, comunicación. Puse azul, creatividad. Puse morado, paz. Puse verde, salud. La cuelgo atrás de la puerta de mi casa, por dentro de mi casa, en la parte de arriba. O si no puedo colgarla por el motivo que sea, hazle como yo. En la ventana que da hacia afuera de mi casa, la tengo por dentro, viendo hacia arriba. Hay personas que la forran de un solo tono. Ahora sí, hazle tu caso a tu intuición. Tu intuición te dice, la quiero en rojo, rojo, azul, azul. Y eso es decisión tuya. Nueva, usada o de cartón que tú mismo realices. Es importante que hoy en la noche ya tengan listitas su cartita que les dije ya la semana pasada. Su cartita de agradecimiento, su cartita de peticiones para que no batallen hoy en la noche de que... ¡Ay, qué voy a pedir! ¡Ay, ay, qué voy a... No, no, tranquilos, además no se acelere. Goce en el momento. Y ya para terminar, fíjense que hay otra receta muy buena que es para la abundancia y para el amor. Esa, si no estoy equivocada, es una receta oriental. El primero de enero, o sea, el día de mañana, vamos a comernos una manzana roja y una papita. Puede ser acá en el norte le llamamos papa de Galeana. No sé cómo le llame papa cambray. Creo que le llaman en otros países. Hermanitos de habla hispana, I'm sorry, pero no sé cómo se diga, ¿verdad? Papitas chiquitas, así unas chiquititas. Hiervan papitas desde ahorita para que lo anden batallando mañana o mañana temprano, como quieran. Entonces se van a comer una manzana, pero están imaginando el amor. Ay, el amor para ti y para los que te rodean. Y la papa es para que no te falte la abundancia. Recuerda que todos estos tips, todas estas recetas, lo más importante es tu pensamiento positivo. Se han hecho desde tiempos ancestrales. Lo que estamos haciendo nosotros es compartiéndolas contigo con todas las ganas, con todo el amor, con toda la intención. Y en nombre de toda esta gran familia de Movic y del programa de Misada, les deseamos que este nuevo año venga cargado, cuajado de alegría, de salud, de paz, de armonía, de felicidad. Reencuéntrense con ustedes mismos, reencuéntrense con sus seres amados. No se tomen la vida tan en serio. Recuerda que la vida es simplemente un eco y nos regresa a lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos diciendo. Vamos a pensar cómo, con luz, fuerza, amor, energía y mucha alegría. Que Dios me los bendiga. Les deseamos todos que este próximo año sea ese año que tú estabas esperando a gozar, a vivir, a sentir y a vibrar. Gracias a cada una y a cada uno. Que Dios me los bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos mis amores. Y principalmente, gracias a la vida, porque me ha dado mucho. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Bravo! Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.